El logotipo de Mozilla Firefox es un zorro abrazando al planeta. El logotipo del navegador original era un pájaro fénix renacido de sus llamas, diseñado en 2002. En ese entonces, el navegador se llamaba Mozilla Firebird. Dos años después, cambiaron el nombre a Firefox. Es el apodo en inglés del panda rojo. Es un animal raro y protegido de Asia. Hay un oso parado sobre sus patas traseras, escondido dentro del famoso logo de Tobleron. La barra de chocolate con forma de montaña fue creada en Berna, la capital de Suiza, por Emil Baumann y Theodor Tobler. Se le conoce como la ciudad de los osos y tiene un oso en su escudo de armas. Es por eso que este animal aparece en la imagen de la montaña, Matherhorn, que inspiró el logotipo. La imagen de una niña feliz en el logo de Wendy's se inspiró en la hija del creador de la cadena de comida rápida, Dave Thomas. Wendy es su apodo. Si miras más de cerca, notarás que su collar deletrea la palabra mamá en inglés o mom. Ya sea intencionalmente o no, se convirtió en una manera de denotar la sensación hogareña que el restaurante brinda a sus comensales. 9.41, establecida como la hora en los anuncios del iPhone, no es una elección aleatoria de números. En 2007, Steve Jobs presentó por primera vez el iPhone al público después de una presentación de 41 minutos exactamente a las 9.41 am. Y el primer logotipo de Apple fue diseñado en 1976 y presentaba a Sir Isaac Newton sentado debajo de un árbol con una manzana justo a punto de caer sobre su cabeza. A muchos les parecía demasiado complejo y poco claro, por lo que Steve Jobs quería que lo reemplazaran. El diseñador del nuevo logo, Rob Yanov, lo convirtió en una manzana que todos conocemos hoy. Probablemente se inspiró en el logotipo original, pero quería hacerlo más simple. Añadió la mordida para que nadie lo confundiera con una cereza, un melocotón o cualquier otra fruta redonda con tallo. Sin darse cuenta, añadió un divertido juego de palabras al logo. Bite, o mordida en inglés, suena muy parecido al término informático. El logotipo de Toyota simboliza la fusión de los corazones de los clientes y la empresa. Dos óvalos superpuestos representan la T de Toyota y el volante. El óvalo exterior es para el mundo que abraza a Toyota. El espacio de fondo representa los infinitos valores de la empresa. Gran calidad, valor más allá de las expectativas, la alegría de conducir, la innovación y la integridad en la seguridad, el medio ambiente y la responsabilidad social. El seguro de vida para los astronautas del Apolo 11 costaba una fortuna, ya que la misión era muy arriesgada e impredecible. Los astronautas no podían pagarlo, por lo que firmaron cientos de portadas postales que sus familias podrían vender para financiar algunos gastos importantes en caso de que algo saliera mal. La barra de chocolate Snickers fue creada por Frank Marx, fundador de Mars Inc. Se inspiró en un bocadillo existente hecho de turrón, maní y caramelo y fue llamado como el caballo de la familia, Mars. Hasta 1990 la barra de chocolate se llamaba Marathon en el Reino Unido. Tan pronto como cambiaron el nombre a Snickers, pasó del número uno de ventas de golosinas en Gran Bretaña al número tres. Cuando se desarrolló el logotipo de NBC, los televisores en color eran aparatos revolucionarios. Lo remarca su logo con un arco iris de colores. El pavo real ilustra la frase, tan orgulloso como un pavo real. Estaba destinado a mostrar que estaban orgullosos de su nuevo sistema de colores. Los seis colores diferentes de las plumas representan las seis divisiones diferentes de NBC. Y la flecha amarilla en el logotipo de Amazon, que comienza con la A y termina en la Z, muestra que puedes comprarles cualquier cosa, de la A a la Z. También parece una sonrisa que simboliza la felicidad de sus clientes. El nombre original de la empresa no era Amazon, sino Cadabra Inc. Jeff Bezos también experimentó con diferentes nombres para su sitio web. Y uno de ellos, Relentless.com, todavía redirige a Amazon. El director ejecutivo de Papa John's Pizza, John Schnatter, comenzó su negocio en un armario de escobas, en un bar del que era copropietario con su padre, en Indiana, en 1984. A lo largo de los años, se ha convertido en la tercera cadena de pizzas más grande del mundo, con 5.500 restaurantes en 49 países. Baskin Robbins tiene 31 sabores diferentes. Y las letras B y R en el logo ocultan este número. La curva de la B es un 3 y el tronco de la R es un 1. Puedes visitar el primer sitio web jamás creado llamado The World Wide Web Project. Incluso hoy. Se puso en marcha en 1991 y ahora sirve como archivo histórico sobre la World Wide Web. No tiene ni una sola imagen, solo texto. La web en sí fue inventada por Tim Berners-Lee, un científico británico que trabaja en CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, en 1989. El primer producto escaneado en un supermercado fue un paquete de 10 chicles de Wrigley Juice Fruit, en 1974, en Troy, Ohio. El código de barras fue inventado y patentado en 1952, pero la idea solo despegó cuando su inventor comenzó a trabajar para IBM. Hasta entonces, los dependientes de la tienda de comestibles tenían que poner una etiqueta de precio en cada artículo, y los cajeros tenían que leer esas etiquetas y escribir el precio a mano. El logotipo de Quicksilver es una versión personalizada de la gran ola de Kanagawa, un famoso grabado en madera del artista japonés Hokusai. Cuando Quicksilver expandió su negocio y comenzó una marca femenina, Roxy, dieron vuelta a su logo para que uno pareciera un corazón. Hasta 2010, el internet de banda ancha rural era más lento que las palomas mensajeras. En una prueba de velocidad, soltaron palomas con memorias USB desde una granja en Yorkshire para volar 80 kilómetros. Terminaron la carrera una hora y cuarto más tarde. En ese momento, solo se había cargado el 24% de un archivo de 300 megabytes. Picasa te permite organizar y ver tus imágenes en línea. Y su logotipo es más que un simple obturador de cámara colorido. El espacio en blanco en el medio forma una casa, lo que significa que será un hogar seguro para tus fotos. También tiene una casa en su nombre y Pi significa píxeles. Las letras L y G en el logotipo de LG forman un rostro humano. L es la nariz y G representa el resto. Lo llaman el rostro del futuro. Y la idea era darle a la marca un elemento humano y hacerla más amigable. Muchas empresas de tecnología prueban sus nuevos productos en Nueva Zelanda. Es un país étnicamente diverso con personas de habla inglesa. Y lo que es más importante, está tan aislado que las noticias sobre fallas de productos no se difundirán rápidamente. El logotipo de FedEx puede parecer básico en lo que respecta a los colores y la letra, pero esconde una flecha entre las letras E y X. Representa velocidad, precisión, búsqueda de la perfección y perseverancia en el logro de los objetivos. Los cuatro anillos del logotipo de Audi representan las cuatro empresas que se fusionaron para formarlo. Audi, DKW, Porch y Wanderer. Este último comenzó como un taller de reparación de bicicletas. Y la empresa Gillette, famosa por sus maquinillas de afeitar, quería que su logotipo fuera lo más nítido y preciso posible. Así es como terminaron con un corte entre la G y la I, que tiene forma de cuchillas una encima de la otra. Los colores blanco y negro en el logo simbolizan la elegancia, pureza, prestigio y excelencia de los productos. Algunas personas le tienen miedo a la tecnología, lo que también se conoce como tecnofobia. Ahora tiene que ver principalmente con nuevos dispositivos complejos como las computadoras, pero tiene sus raíces en la época de la revolución industrial. Comenzó en el siglo XVIII, cuando los trabajadores temían que las nuevas máquinas les quitaran el trabajo. Google alquila cabras de una empresa especial en California para cortar el césped. Llevan unas 200 cabras a la sede de Google en Mountain View y les toma cerca de una semana comerse toda la hierba innecesaria y fertilizar la tierra. Los fundadores de Dominos originalmente planeaban agregar un punto a las fichas de dominó en el logotipo por cada lugar nuevo que abrieran. Pero estaba creciendo demasiado rápido y era demasiado grande para eso, por lo que decidieron mantener solo tres puntos por las tres ubicaciones originales. En 2004, la arroba se convirtió en el primer símbolo nuevo que se agregó al código Morse por primera vez en al menos 60 años. Consiste en las señales de la A y la C sin interrupciones en el medio. Por lo tanto, puedes deletrar tu correo electrónico en código Morse ahora si es necesario. En sus 150 años de historia, Levi's tuvo ocho rediseños de logotipo. El primero se llamó La Marca de los Dos Caballos. Tenía muchos detalles. El logo actual, conocido como Badwin, tiene más de 50 años y representa la forma de un bolsillo que puedes encontrar en cada par de jeans Levi's. Se supone que debe dar una sensación juvenil pero atemporal. La aplicación Evernote almacena tus notas y tiene un elefante en su logo porque, un dicho dice, un elefante nunca olvida. Y estos animales tienen una memoria impresionante. La oreja del elefante está enrollada como una nota post-it. La H en el logo de Hyundai, no solo por el nombre de la empresa. Son los contornos de dos personas que se dan la mano con firmeza. Es un intercambio de confianza entre la empresa y sus clientes. El óvalo alrededor de las figuras es un símbolo de la expansión global de Hyundai. El color plateado simboliza la sofisticación y la perfección. La versión azul digital refleja confiabilidad y excelencia. Lacoste consiguió su icónico logo gracias a una apuesta que René Lacoste, cofundador de la empresa y tenista, hizo con el capitán de la selección francesa de la Copa Davis. El capitán prometió darle a Lacoste una maleta de piel de cocodrilo si ganaba el partido. Lacoste no ganó, pero de ahí sacó su apodo de cocodrilo. Tenía un cocodrilo bordado en su chaqueta de la cancha de tenis. Cuando llegó el momento de lanzar su marca de ropa, el cocodrilo fue útil. Y las Oreos son las galletas más populares del mundo, con más de 40 mil millones de piezas producidas cada año. Al principio se vendían por peso al precio de 2,35 dólares por 4 kilogramos. Un círculo coronado con una cruz de dos barras estampada en cada galleta es un logotipo de Nabisco, que es un símbolo europeo de calidad. Cuando Michael Dell fundó su empresa en 1984, planeaba poner al mundo patas arriba con su negocio. Por eso la E del logotipo de Dell está inclinada. El color azul representa lealtad, confiabilidad, seguridad e inteligencia. El primer reloj despertador mecánico solo podía sonar a una hora, a las 4 a.m. Fue inventado por Levi Hutchins en 1787 en Concord, New Hampshire. Hutchins diseñó el dispositivo para despertarlo para trabajar. El primer logotipo de despertadores fue inventado por los griegos en 250 a.C. Usaban agua creciente para hacer que el silbato entrara en acción. El logotipo de Airbnb no es un clip doblado. Se llama velo por belonging, pertenencia en inglés. Es la cabeza de una persona, el símbolo de ubicación, un alfiler y un corazón por amor. Juntos, estos símbolos hacen la famosa A de Airbnb. En 2006, Qatar Telecom organizó una subasta benéfica en la que vendieron el número de teléfono 6666666 a un postor anónimo por 2,75 millones de dólares. Se convirtió en el número de teléfono más caro del mundo. Segway Polo es un deporte legítimo con equipos en todos los rincones del mundo. No requiere un nivel de condición física en particular, no tiene restricciones de edad y está ganando popularidad. Hay 4 secciones de 8 minutos del juego y el objetivo es golpear la pelota dentro de la portería con un martillo especial. Si observas más de cerca el logotipo del Tour de Francia, verás un ciclista escondido en la O, la U y la R. El segundo mensaje oculto aquí es el círculo amarillo que representa las etapas de la carrera que solo ocurren durante el día. Síndrome de vibración fantasma es como se llama ese sentimiento cuando piensas que tu teléfono está vibrando, pero no es así. Si experimentas eso con frecuencia, podría ser una señal de que estás demasiado pendiente de tu teléfono. Y el logotipo de Sony Bio simboliza la integración de tecnologías analógicas y digitales en sus productos. Las letras B, chica y A parecen una onda analógica. Las letras I y O están ahí para parecerse a los números 1 y 0 de una señal digital o código binario. La Xbox original había editado fragmentos de sonido de transmisiones reales de las misiones espaciales Apolo. Si lo dejabas en la pantalla de inicio, eventualmente escucharías fragmentos de conversaciones reales de la misión. Pinterest te permite anclar cosas que encuentras interesantes a tus tableros en línea. Su logo muestra exactamente eso. Es un diseño de alfiler escondido en la letra P. Las P en forma de alfiler son una parte importante de la marca de Pinterest para lograr que las personas fijen más cosas imitando la acción de insertar un alfiler. Y Pepsi gastó cerca de un millón de dólares para diseñar su logo con muchos significados secretos. Insinúa el Feng Shui, el Renacimiento, el Campo Magnético de la Tierra, la Teoría de la Relatividad, Mona Lisa y el Partenón, entre otras cosas. Y se supone que sirve como la clave del universo. Nintendo se fundó en 1889, mucho antes que las computadoras, como una empresa de naipes. Todavía los producen en Japón e incluso organizan un torneo de bridge llamado Copa Nintendo. En 1973, un ingeniero de Motorola hizo la primera llamada de teléfono celular en la historia desde la Sixth Avenue en la ciudad de Nueva York. Estaba usando un prototipo de un kilogramo para llamar a un rival de Bell Laboratories. Solo hubo silencio al otro lado de la línea. El teléfono era casi del tamaño de una caja de zapatos. Le permitía a su dueño hablar durante 35 horas y necesitaba 10 horas para recargarse. Y el primer mensaje de texto comercial de la historia se envió el 3 de diciembre de 1992 y deseaba felices fiestas al destinatario, que era un empleado de Vodafone. Ahora el número medio de mensajes de texto enviados es de 6 mil millones por día. Apple solía tener su línea de ropa en 1986 llamada Colección Apple. La hicieron un año después de la renuncia temporal de Steve Jobs. La idea era ver hasta dónde llegarían sus fans comprando ropa, accesorios y artículos de estilo de vida de la marca. Las líneas horizontales del logotipo de IBM recuerdan aquellos tiempos en los que las fotocopias tenían dificultades para reproducir grandes bloques sólidos de tinta. Originalmente había 14 líneas en el logotipo, pero luego redujeron el número a 8, ya que tenían problemas de sangrado de tinta con las 13 líneas en sus medios de impresión. Las serifas en la parte inferior de la M tienen un signo igual para mostrar que valoran la igualdad. 5 megabytes de datos solían pesar una tonelada. En 1953, los ingenieros del laboratorio de IBM inventaron el primer disco duro. El gabinete que lo contenía pesaba más de 1.000 kilogramos y podía contener solo 5 megabytes de datos. El logotipo de McDonald's no es solo una letra M, sino también el símbolo de los arcos dorados originales de la cadena de restaurantes. Se dieron cuenta de que los posibles clientes podían ver los viendes de la carretera y pasarían por allí. El primer ratón de ordenador del mundo se inventó en 1964 y se denominó Indicador de posición XY para sistemas de visualización. Era rectangular y estaba hecho de madera con un pequeño botón en la parte superior derecha. El inventor, Duke Engelberg, lo llamó ratón debido a que el cable que salía de él se parecía a la cola de un ratón. El nombre Mitsubishi es una combinación de Mitsu, que significa tres, y Hishi, que significa castaña de agua. Los japoneses usan esta palabra para denotar la forma de un diamante. Entonces, en conjunto, el nombre de la marca se traduce como tres diamantes. La forma del escudo del logotipo de la NFL simboliza el compromiso de la liga con el más alto nivel de entretenimiento deportivo. Las ocho estrellas representan las ocho divisiones que se utilizan actualmente en la NFL. La primera palabra que se corrigió automáticamente fue T. Para hacerlo, tenías que presionar la flecha izquierda y F3. El logotipo de Northwest Airlines tiene una N y una W en espacios negativos. El triángulo del círculo es una brújula que apunta al noroeste. Las aerolíneas volaron alto desde 1926 hasta 2010 cuando se fusionaron con Delta. Un estudio del Beth Israel Medical Center en Nueva York mostró que los cirujanos que crecieron jugando videojuegos más de tres horas por semana cometen un 37% menos de errores si desempeñan un 27% más rápido y les va un 42% mejor en la prueba de habilidades quirúrgicas. Y la marca Mercedes-Benz es producto de la fusión de las empresas de Gottlieb Daimler y Carl's Benz. El logotipo de la compañía Benz, que tenía letras Benz rodeadas por una corona de laurel, se registró como marca comercial en 1909. Daimler tenía la estrella de Mercedes como logotipo. Cuando las empresas se fusionaron en 1925, obtuvieron un nuevo logotipo compartido de la estrella Mercedes de Daimler dentro de la corona de laurel de Benz. La estrella tiene tres puntas que representan tierra, mar y aire. Estos son los tres entornos que la empresa originalmente planeó dominar. Carrefour o Carrefour se traduce como encrucijada y tiene un logotipo lógico de dos flechas estilizadas que simbolizan las diferentes direcciones que puedes tomar. El logotipo está en los colores nacionales franceses de rojo, azul y blanco. Y el espacio en blanco entre las flechas forma una letra C. Salvador Dalí diseñó el logotipo de Chupa Chups. El artista colocó el texto existente sobre un fondo de color en forma de margarita. También quería mover el logo a la parte superior del envoltorio de la paleta, desde un lado para que siempre estuviera intacto y visible para los compradores. El primer virus informático se desarrolló en 1971. Recibió el nombre de Programa Creeper y se diseñó como una prueba de seguridad para ver cómo se propagaba entre las computadoras. Samsung fue fundada como una tienda de comestibles el 1 de marzo de 1938, lo que la hace 38 años y un mes mayor que Apple, fundada el 1 de abril de 1976. El primer teléfono se lanzó al público en 1874. Le tomó tres años estar en los hogares de alrededor de 50 mil personas y otros 75 años para llegar al punto de 50 millones de personas. Solo le tomó a la radio 38 años llegar al mismo número. Y la televisión lo logró en solo 13 años. El logotipo de Google parece bastante básico cuando se trata de colores. Hay rojo, amarillo y azul primarios. Pero también agregaron verde que interrumpe el esquema de color primario. Se supone que muestra que Google es un innovador que no hace lo que se espera de él. Y que es único en comparación con otras empresas. Y el gigante petrolero Shell existe desde 1904. Y su logotipo amarillo-rojo ha cambiado mucho a lo largo de los años. El original era una imagen más realista de una vieira. El logo actual es más estilizado.